Continuamos con el segundo vídeo del reformismo borbónico. Vamos a centrarnos en los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Todas las reformas políticas y económicas y administrativas que se lleven a cabo, tomando como bases ideológicas a Colbert, en el que se pretendía, por un lado, tanto eliminar los vestigios feudales de la época de los Habsburgo, pero también desarrollar una política económica dirigista, bajo el concepto del mercantilismo, en contra del libre cambio inglés. ¿Quién llevará a cabo todos estos procesos? Precisamente los personajes que estamos viendo a continuación en las imágenes. Van a ser piezas claves para poder llevar a cabo este reformismo bajo las bases de la ilustración. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar el primer punto, las reformas político-administrativas, y nos centramos, en primer lugar, en la aprobación de los decretos de nueva planta que se desarrollaron durante la guerra de sucesión, un proceso de centralización y unificación de toda la administración. Supuso la abolición de los fueros aragoneses y valencianos y la creación de un nuevo sistema administrativo, con nuevas secretarías y un sistema de intendencias. A partir de aquí, vamos a ver cómo se organiza el Estado, basado en los principios del absolutismo y centralismo del Estado, y por lo tanto, un reforzamiento del poder del rey. En este caso, vamos a ver cuáles serían las principales instituciones. Vamos a destacar, en primer lugar, el sistema de secretarías de Estado y del despacho. Este sistema de secretarías sustituiría al viejo sistema de consejos. Se suprimirían los consejos de Aragón, Flandes e Italia. Y de aquí, de estas secretarías, derivaría la formación de la Junta Suprema del Estado. Este sistema de secretarías es el germen del sistema ministerial. Y el fin del sistema polisinodial de los austrias. El Consejo de Castilla sigue siendo el máximo órgano político. También tenemos que destacar las Cortes Generales del Reino. La base principal es crear un sistema unificado político y administrativamente. A nivel de administración territorial, también se crea un modelo único, estructurado en provincias, eliminándose, por lo tanto, el sistema de iberrenato. Estas provincias estarían gobernadas por un capitán general y audiencias. Y a nivel de municipios, un corregidor. Por lo tanto, todos dependerían de un intendente. Apareciendo, por lo tanto, un nuevo mapa político-administrativo. Destacamos, por ejemplo, en 1720, que aparecieron 20 provincias. Pero en tiempos del conde de Florida Blanca, se crearon hasta 32 provincias en el nuevo mapa de la estructura política española. Dentro de las alianzas políticas, se van a desarrollar los llamados pactos de familia. Para llevar a cabo un proceso de paz y neutralidad con Francia, en contra de Inglaterra, aunque también se llegaron a acuerdos con Inglaterra. Se realizaron tres, dos durante el reinado de Felipe V y uno durante el reinado de Carlos III. El primer pacto de familia se firmó entre Felipe V y Luis XV. Contra Austria, había que recuperar de nuevo la presencia en Italia y esto supuso volver a tener los territorios de Nápoles y Sicilia. El segundo pacto de familia entre Luis XV y Felipe V en un principio lo rompió Fernando VI, ya que se negó al apoyo de Francia y estableció una alianza con Inglaterra, recuperando, por lo tanto, Milán y el Ducado de Parma. La alianza de España y Gran Bretaña vino precisamente por los incumplimientos de Francia al negociar a espaldas de estas dos con Austria. Y el tercer pacto de familia, en tiempos de Carlos III, viene precisamente para defender los intereses coloniales hispano-franceses en América frente a los intereses británicos. El apoyo de Francia y España contra Inglaterra en la guerra de independencia de los Estados Unidos supuso devolver Menorca y Florida a España a partir de la firma de la Paz de Versalles en 1783. Vamos a centrarnos ahora en el concepto de despotismo ilustrado y en el caso de España tenemos a Carlos III como máximo artífice. Un espíritu renovador bajo los principios de la Ilustración, apoyándose en la burguesía e intelectuales reformistas, pero sin variar ni un ápice el concepto de antiguo régimen. Con el despotismo ilustrado los reyes justifican su poder ya no en términos religiosos como anteriormente, sino en la razón. La difusión de este espíritu ilustrado supuso la aparición de las llamadas sociedades económicas de amigos del país, sobre todo para fomentar cambios en la economía a nivel agrícola, industrial y comercial, que veremos y desarrollaremos en el próximo vídeo. El rey, ante todo, tenía que mantener su poder absoluto, pero llevar a cabo una serie de reformas para conseguir el progreso y la felicidad de sus súbditos. La famosa frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, progreso para el pueblo, pero sin modificar las bases sociales y políticas antiguos regimentales. Y como último punto, en este vídeo vamos a hacer referencia a las reformas religiosas. Vamos a centrarnos en el concepto de regalismo, es decir, el control del poder real en los asuntos de la Iglesia. Este patronato regio le permitía, pues, percepciones de renta de sedes vacantes y la disminución inclusive de órdenes religiosas, sobre todo en América. En 1753 se firmaría el concordato regio entre Fernando VI y Benedicto XIV. Se fortalecería el poder frente a la Iglesia e incluso el poder nombrar figuras eclesiásticas. A cambio, la monarquía otorgaría una serie de beneficios económicos a la Iglesia e incluso al papado y este concordato estaría en vigor hasta 1831. Importantes fueron los conflictos con la compañía de Jesús, tanto por su adhesión al papado como por su negativa a aceptar el patronato regio. Campomanes, que por estos momentos está al frente del Consejo de Castilla, los acusa de instigar durante el motín de Esquilache. Precisamente esta situación es lo que provocará que se esté preparando la expulsión de los jesuitas tanto en España como en América, llevada a cabo por el conde de Aranda y con la aprobación, por supuesto, del monarca. Gracias por ver el video.